Cuando llegues a Madrid, morena mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con cladele la gran vía y a bañarte con vinilo de jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piroto retrechero más castillo que la calle de Alcala. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y el chotín. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es canela fina y ardar la tremolina cuando llegues a Madrid. Madrid, 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 Madrid.